Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Bermúdez, ¿cuál es la función que va a cumplir este tráfico? Bueno, esto va a cumplir la función de satisfacer una demanda que tenemos en la ciudad de Neuquén relacionada con un segmento de la comunidad, el sector de los discapacitados, y en particular con aquellos que se movilizan a través de sillas de ruedas. Y que obviamente acceder a un servicio de transporte público realmente le es imposible. Para eso hemos pensado este servicio consistente en tres vehículos de estas características, con un sistema de rampa en la cual van a poder viajar seis personas en sus respectivas sillas de ruedas, con la posibilidad de que seis acompañantes puedan también estar presentes en el transcurso del viaje. Y va a ser un servicio gratuito para las personas, pero obviamente su costo va a ser financiado en la parte que se refiere a choferes por el municipio de la ciudad de Neuquén y puesta en marcha de la inversión, sistema operativo y gastos de mantenimiento del servicio por la empresa Indalo. Va a consistir en un servicio de tres colectivos de estas características. Los fondos para pagar el sueldo de los choferes está previsto que se haga con el financiamiento proveniente del peso adicional que los concejales asignaron por ordenanza al servicio de estacionamiento medido, con eso vamos a cubrir esa erogación. Intendente, una respuesta más a la gente, en este caso a personas con discapacidad. Así es, incumpliendo pautas contractuales. Nosotros teníamos como objetivo poner un servicio específico, tal cual lo ha mencionado el jefe de gabinete, donde además de la gratuidad, la búsqueda de la persona con capacidad reducida de movilidad, lo van a buscar a su domicilio. Obviamente pretendemos que sea en el marco de los tiempos que demanda el objetivo o la tarea que tenga esa persona con problemas de movilidad para poder cumplir estos horarios. Es decir, que no sea simplemente un tour para recorrer la ciudad, sino que sea un servicio que le permita a personas con capacidades reducidas poder cumplir la tarea que cotidianamente hacen, ya sea laboral, de esparcimiento, de trámites, de visitar al médico, de cualquier cuestión que tiene cualquier otro ciudadano, pero obviamente con los tiempos propios que tiene una persona con problemas de movilidad.